¡Buenos días, chicas! Es lunes, pero nos levantamos con alegría. ¡Uy, qué picor! Sí, chicas, buenos días. Es lunes y... no, empezamos la semana. Un besito. Bueno, chicas, este es mi plan. Bueno, mientras desayuno, edito el vídeo del vlog de ayer y he empezado a ver en HBO la serie esta que están echando en televisión, que es Lo que esconde sus ojos, que me han dicho que está súper bien. Mi madre me la ha recomendado un montón de veces. Así que, bueno, pues voy a empezar a verla mientras edito el vídeo y mientras desayuno. Que, por cierto, mi Loli, la señora que viene a ayudarnos a casa, me trajo un pastelito porque sabe que me encantan y siempre me trae algo dulce. Me lo trajo el jueves y lo tengo aquí. No es mona, es para comerla. ¡Hola, chicas! Hemos estado haciendo las cosas de la casa un poquito en el estudio y vamos a hacer la comida. ¿Está enfada? ¿Está enfada con la niña? ¿Por qué no la mira? Y le me he puesto un chaquitosito que ve así mucho, tío, mala. ¡Mucho, mucho! Romeo es un chico rapper, rapperito. ¿Y él? Cantarle a las chicas un rap. Soy Romeo, el cariño más rapero de Churri Ana. Sí, 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 sí. Con su gorretita, guapacito. ¡Madre mía, qué frío hace hoy, chicas! Y eso que ya estoy en Málaga, pero hace mucho frío. Bueno, estoy cocinando, estoy viendo vídeos de YouTube en la tablet y estoy cocinando en la Thermomix unas manzanas al vapor. Que, bueno, tengo aquí la receta, como veis. Tienen muy buena pinta, aunque no son demasiado saludables porque lleva mantequilla y brandy y demás. Pero, bueno, me apetecía mucho porque tenía unas manzanas que ya llevaban algún tiempo y quería ya cocinarlas y quitarlas de medio, claro. Y, bueno, como dice mi cantero, va a comer hoy fuera, pues me he preparado unos macarrones. Bueno, estoy en ellos, estoy preparando, estoy calentando el agua para hacer macarrones. Y, nada, que estoy en la cocina aliada, pero hace un frío. O sea, yo de normal tengo las manos súper congeladas. Y es que ya hoy es como que ni me las siento, me duelen hasta del frío que tengo. Bueno, pues hoy como macarrones, no sé cómo lo hago, pero siempre hago macarrones para, no sé, para el vecindad niño entero. Y, por cierto, sigo viendo lo que escondían sus ojos, que lo he puesto en la tablet. Es de HBO, tenemos HBO y Netflix en casa. O sea, ahí ya, fricazos total. Y lo estoy reproduciendo desde la tablet en la tele. ¿No es increíble? Tengo ahí la escalera. Tengo la escalera ahí porque he quitado las cortinas que las he puesto a lavar. Y ahora cuando salgan de la lavadora, pues las tengo que colgar otra vez. Pero lo guay es que lo estoy viendo en la tele, gracias a la tablet. Chicas, acabo de sacar las manzanas de la Thermomix. Y la verdad es que huelen que alimentan. Y tienen una pinta buenísima. Así que como tenemos muy pequeñitas, me he puesto dos. Así que las voy a disfrutar en un ratito. Con mi serie de favorita. Bueno, chicas. Como estáis viéndome en estas navidades, tengo los pelos de loca todos los días. Así que ya creo que no os vais a asustar, ni nada de eso. Bueno, he terminado de... Digo, hemos, porque tengo yo a mi peludo aquí. Y bueno, pues he terminado de comer y me he tomado un té súper calentito porque es que hace muchísimo frío. Y me he subido arriba al estudio porque ayer hice un lettering. Es que quería contaros esto porque me estáis preguntando mucho por el tema del lettering, del bullet journal, que haga vídeos. Y quiero hacerlos, pero sobre todo ahora a principio de año porque tengo ya la programación para diciembre completa. Y además, como estoy subiendo los vlogs más, pues es como muchos vídeos diarios. Y tampoco quiero agobiar el canal con tantísimo vídeo. Así que bueno, como sabéis, estoy haciendo un reto de lettering en Instagram. Pero hoy me apetecía salirme un poco de la temática navidad. Y ayer F.M. Cantero me sugirió una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Os voy a enseñar un poquito cómo ha ido evolucionando la idea, ¿vale? Bueno, F.M. Cantero me sugirió esta frase We are all mad here. Es decir, aquí todos estamos locos, ¿no? Y es de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo quise hacerlo con mis propias letritas. Y hice esto, ¿vale? Hice así como un poco, pues eso, en la misma temática como cada letra de su padre y de su madre. Unas más grandes, otras más pequeñas. Tienen un poquito de... Veis ahí en el all in mad. Tiene como un poquito de dibujitos así emplateados. Y me apetecía mucho pues darle así como un aire diferente, ¿no? Y luego la he metido en el PC. Y le he dado un toque... O sea, la he digitalizado. ¿Veis? Y bueno, pues la he puesto bonita. En principio era esto. A ver. En principio era esto. Luego se quedó en... En esto, o sea, blanco y negro. Y luego pues le he dividido ya o dar el tema del dorado. Y bueno, pues yo creo que ha quedado muy chulo. Así que bueno, pues lo voy a publicar en las redes. Y bueno, pues la que lo vea por Instagram va a ver el resultado final. Pero si también me veis por aquí, pues vais a ver que primero nació de un papel y un rotulador. Y bueno, que metiéndolo en el ordenador, pues tiene muchísima más calidad. Y bueno, pues este es como el resultado, ¿no? Te tiras un ratito... Porque esto ya lo empecé ayer. Hice las letritas. Tampoco es que sea un mega trabajo. Hice las letritas. Y hoy le he hecho una foto. Lo he metido en el ordenador. Lo he... Convertido en PNG. Que lo he hecho yo a mano ahí, a tope de Power. Y bueno, ya le he dado un poquito de diseño. La verdad es que me ha gustado mucho. Porque tiene ese toque como un poco alocado, ¿no? Que es la frase, ¿no? Aquí estamos todos locos. Y luego le he dado ese poco de dorado con la sombra negra. O sea, a mí me ha molado el resultado. ¿Y a ustedes os ha molado? Bueno, chicas. Pues como todos los días, ya he terminado de correr. Hoy en media hora he hecho 4 kilómetros. 3 kilómetros. 32. Así que estoy súper contenta. Aunque sí noto los gemelos un poquito cargados. Pero bueno, es normal. El ir subiendo de nivel. Hay que notarlo, ¿no? Y bueno, pues me voy a la ducha. Porque hoy hace muchísimo frío. Así que en el momento que ya me he bajado de la cinta, ya tengo frío. Así que nada, me voy a dar una ducha calentita. Ya está aquí. No, mi Dios. Ay, mi niño. Ay, chico. Y nada. Me voy corriendo que hace mucho frío. Hola, chicas. Bueno, pues acabo de salir de la ducha. Y como tengo el pelo tan largo. Voy a darle un poquito de forma. Me lo... O sea, voy a hacerme como capitas. No voy a pronunciar las capas. Entonces, para ello, lo que hago es que me lo peguen hacia adelante. Y... Y corto. Así de sencillo. Si lo quisiera recto, pues entonces lo peinaría hacia adelante. O sea, para atrás. Y aquí, entonces cortaría así. Pero lo único que quiero... O sea, el largo sí que lo quiero mantener. Lo que quiero hacer es darle un poco de volumen a la melina. Porque lo tengo súper largo y sin forma. Entonces, lo que hago es que peino súper bien. Entonces, empiezo cortando. ¿Veis? Entonces, cortaría, pues... Por aquí, por ejemplo. Y así, le doy un poquito de forma la melina. Que la tengo hiper larga. Y sin apenas forma. Y ya tomo como referencia el primer corte. Y voy cogiendo pelos largos. De... Sin cortar. Y mechoncitos que ya tienen cortado. Y así voy dándome... La misma longitud por todos lados. Sería el pelo hiper largo. Yo siempre me corto el pelo yo en casa. Porque me da mucha pereza ir a... A la peluquería. Además es que la peluquería siempre te lo cortas muchísimo. Yo cuando quiero cortarme de verdad, voy a la peluquería. Mientras tanto, nada. Ves, cortito y rectito. Bueno, chicas. Pues hoy cenamos esta noche trucha rellena. Con patatitas así a lo pobre. No estoy todavía segura si se ha terminado de hacer. El mecántero dice que sí. Pero no estoy muy segura. Así que... Bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal. La verdad es que estoy contenta como ha quedado el corte de pelo. ¿Veis que tengo así como un poquito más de... De capitas? Es que estaba súper recto ya. Y... Estaba un poco feota. Así que bueno, pues contenta. Buenas noches, chicas. Estoy esperando a mi mamá que se meta en la cama conmigo.